Aleluya, porque varios casos de terrores nocturnos en esta congregación han sido por eso. Y se han tenido que romper yugos ahí, y les voy a explicar con calma de qué se trata. Cada día hay más películas de terror. Hace 35 años que yo trataba los casos de terrores nocturnos, no había las películas de terror que hay ahora, con demonios francos ya. Y voy a decir algo muy importante. Antes se utilizaban trucos para hacer las películas. Ahora no. Ahora contratan brujos de verdad y hacen actos de hechicería y de brujería y de vudú reales en las películas. Y eso es proyectado y salen demonios a través de la pantalla del cine o de la televisión. Muchos actos, vuelvo a repetir, de encantamientos, etcétera, eran trucos. Ahora no. Ahora son brujos reales. Antes todo era una faramaya, que era malo. Yo no digo que no, era muy malo. Ahora no, hermanos. Ahora no, ajín. Ahora son, contratan brujos de verdad. Todas las películas que son de suspenso y dentro de ocho días, si el Eterno lo permite, voy a grabar, vamos a grabar más temas. ¿Por qué no tenemos que ver ese tipo de películas? Los Meshijín. Nosotros no vemos nada de eso. Yo no pierdo el tiempo viendo tonterías. Aleluya. Entonces, cada día son más reales, cada día son más violentas, cada día son más nocivas, como una droga. Ahora, ¿qué de los noticieros? Ya hablamos de las revistas, etcétera, o de una película de terror, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué de los noticieros? Las noticias que se están presentando, va a la redundancia en la televisión, todos los días, y a cada momento, fíjate muy bien lo que acabo de decir, todos los días y a cada momento, son cada día más nocivas. Y también se presentan las escenas de cómo explota, por ejemplo, un coche bomba, o cómo matan a una persona, o a varias personas a la vez, y eso lo está captando la persona adulta, el papá, la mamá, pero también lo están captando los hijos. Algo que nosotros, como mexiquines, un consejo que les voy a dar, tómenlo con mucha madurez, amados preciosos. Si, por ejemplo, tú estás viendo un noticiero, y van a poner una escena de cómo fue matada a una persona, muerta a una persona, perdón, no lo veas. Porque nosotros no tenemos nada que estar viendo de cómo matar a una persona de un balazo, o de una apuñalada, o cómo explotó un coche bomba, etcétera. Entonces, cuando tú veas, si tú estás viendo el noticiero, porque hay que enterarse de cómo va el mundo, pero eso va a suceder, tú desvía tus ojos, o apaga la televisión. Porque es muerte. Y escucha muy bien lo que te voy a decir, porque ahí no es una actuación. Acaban de matar a una persona ahí en Chihuahua. Y por lo que yo he ido informándome, están repite, repite, repite la escena de cómo fue matada, muerta, perdón, esa persona. Entonces nosotros, pongan mucha atención, varones, aleluya, hermanas, aleluya. Y para tus hijos, no tienen que ver eso. Escuchen muy bien. Cada vez que muere una persona de esa forma, se liberan demonios. Los demonios de esa persona, que tenía esa persona, X o Z, nosotros no somos jueces, el juez es Yashua HaMashiach, se desprenden del cuerpo y van a buscar otro cuerpo. ¿De acuerdo? Y entonces, esos demonios son territoriales, pero también pueden viajar de un lado a otro, Yashua HaMashiach les reprenda. Y pueden causar problemas en una persona. Entonces nosotros no debemos de ver eso. Si tú últimamente has visto muchas noticias, has visto ese tipo de escenas, tienes que hacerte Shubá. Porque eso es muerte. Y nosotros como servidores de Yahweh, cada uno, hombres o mujeres, tengas o no tengas ministerio, no tenemos nada que ver con la muerte. ¿Se entiende? ¿Se entendió, amados? Esto que dije es de mucho peso, por favor, tómenlo en cuenta. Deseo sobre los carros bomba, etc. O cosas de terremotos, y van a venir más. Yashua HaMashiach nos guarde de todo eso. Ahora, ya hablé sobre esto, entonces. Ahora, ¿qué de las discusiones familiares? Las discusiones familiares por borrachera del marido, adulterios, formicaciones o problemas económicos, todo eso no tiene que ser platicado delante de los hijos. Eso usted lo encuentra, amado. Escucha de esta página de internet, en el audio, Cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes. Tú, hermana que estás aquí, a lo mejor tu marido no quiere nada con la Torah, y estás discutiendo, o permites que él discuta delante de los niños. No lo hagas. Tú cállate, amada hermana, amada Jod, y apártate, y platiquen eso en privado. Si tu esposo no es convertido, o si tu esposa no es convertida. Para los que ya son convertidos, ¿cómo hay que discutir? No hay que discutir. No tenemos que discutir. Dice el Atanájene, Brijavashá, en Efesios 4, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Airaos, pero no. Así es de que nada de discusiones. La discusión es para los goyim, para los gentiles, para los que no conocen Torah. ¿Te das cuenta de dónde vienen los terrores nocturnos? Y a veces en la oficina me dicen, Roe, vengo para que ore usted por mi hijo, y es mi obligación, y lo hago con mucho gusto. Porque se levanta de noche, y está como, ahorita vamos a entrar al sonambulismo, etcétera. Pero todo tiene un porqué. Ahora, el mundo, vamos viendo que va en declive. Entonces, antes de empezar a pasar a otra cosa, nada de discusiones, ni de dinero, si alcanza el gasto, no alcanza el gasto, para los mexiquim siempre alcanza. ¡Aleluya! Esta sobra. Bueno, entonces, decía yo, el punto siguiente, el mundo va en declive. Entonces, los niños, se sienten traumados, la mayoría de los niños, que yo estoy viendo, en la consulta diaria, se sienten traumados, presionados, y los niños, se sienten sin esperanza. Sienten que ya se les va la vida. Muchos con intentos de suicidio, por tanto, presión demoníaca, o posesión demoníaca. Entonces, no vislumbran esos niños, no vislumbran, ni siquiera un poco de paz, de shalom en su hogar. Qué diferente, tus niños, que vienen en Shabbat, y que están jugando en las cabañitas, y que juegan, que son sus casitas, y que se visitan, y que comen, y que se ríen. ¡Aleluya! Es un mundo totalmente diferente. Por eso he ministrado, que estarías loco, estarías loca, estaría yo loco, de pecar. De volver al mundo, y su concupiscencia. Son dos mundos aparte. Ah, nosotros somos luz, dice Yahshua HaMashiach. Allá hay tinieblas, ¿qué tenemos que hacer allá? El mundo ya es aparte. ¿Amén? Entonces, esos niños, aunque son pequeñitos, me platican muchas cosas, y me dicen, doctor, en su manera, poquita de hablar, o de expresarse, doctor, yo me siento triste, siento que mis papás, no me quieren, porque escuchan discusiones, escuchan muchas cosas. Estoy hablando de niños goyim. En los mexijinos, se tiene que hacer eso, no tiene que haber eso, y si hay eso, es tiempo de quitarlo. Antes de que HaSatán, Yahshua HaMashiach, le reprenda, tome legalidad sobre uno de tus hijos, o sobre una de tus hijas. Los más grandecitos, los niños más grandecitos, no vislumbran, ni siquiera un futuro bueno, y no me refiero a aquel estudioso de la Tanaj, porque nosotros sabemos que viene Yahshua HaMashiach, sino me estoy refiriendo a aquel que desconoce la Tanaj. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo remediar el problema del terror nocturno? Entonces, la respuesta es obvia. Ya viste ahí las causas, tienes ahí anotadas las causas. Tú, en tu matrimonio, o usted, amado, escucha en esta página de internet, usted tiene algo que está estorbando, quítelo, hágate Shubá, arrepiéntase pronto. Pero ahorita el tema, entonces, va para ti, amado, amada, en Yahshua HaMashiach, que estás aquí, en esta Kegila, en este momento, escuchando esta administración. Si hay algo de lo que está ahí, quítalo, y quítalo pronto. Hazlo pronto. Y si tú llevas una vida bien en Kedushah, y tu matrimonio está estable, los dos creen en Mashiach, yashua, guardan bien la Torah, no hay discusiones, entonces, tú me vas a ayudar a administrar a otros que vayan llegando con este tema. Aleluya. Porque ese es un problema muy común, amados, mucho más común, y más fuerte de lo que está pasando, hace 35 años, cuando empecé a ejercer. Entonces, si la respuesta es obvia, es que hay que ir a la causa real del problema, y afrontar el problema. La mayoría de la gente no quiere la verdad porque sabe que le va a incomodar, pero hay que afrontar el problema. Entonces, tener cuidado con lo que leen nuestros hijos, ¿sabes tú, como mesiánico, que están leyendo tus hijos, ¿estás seguro? ¿Sabes que están viendo en internet? ¿Sabes si no están jugando con algún, valga la redundancia, algún videojuego que les pueda hacer daño? ¿Qué caricaturas están viendo tus hijos? Eso es muy importante, por eso hay a veces problemas. No digo que en todos, es contadito, pero tenemos que quitar todo, el rebaño tiene que ser bien purificado. Aleluya. Entonces, ten cuidado con lo que leen tus hijos, con lo que ven tus hijos. Si tú estás viendo el noticiero, y van a pasar que estalló un coche bomba, mejor apaga la televisión, que no lo vea tu hijo, porque si no se va a traumar. Ten cuidado, entonces vuelvo a recalcar esto, con lo que ven en la televisión, o escuchas en el radio. ¿Cuántas veces se pone un programa de radio mañanero, para escuchar las noticias, y yo no digo que esté mal, pero a muchas amas de casa, bueno, a la persona que no conoce de la Torah, deja el radio, y después empiezan con los horóscopos chinos, y los horóscopos del dragón, y a Shokamashia le reprenda. Pero tú como mesiánica, o tú como mesiánico, tú escuchas las noticias y le apagas, y se acabó. Pero escuchen bien lo que no queremos que pase. Que tú pongas el radio, y lo dejes, y al rato inconscientemente dejas el radio, y tú estás también alimentándote de eso, o tu esposo, o tú misma mujercita, hermana, o tus hijos, y entonces están escuchando, recuerda cuando hablamos del alma y el cuerpo, los pensamientos van por las ondas. Igual los sheidim, los demonios, y a Shokamashia les reprenda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tener cuidado también en no discutir, en frente de los niños, por problemas económicos. Entonces ya no vas a discutir. O de otra índole, si hay otro problema, no lo vas a discutir. Problemas con los suegros, con la suegra, con el suegro, con los primos, con los tíos, no discutirlo delante de los niños. Los niños, déjalos que vivan su infancia, que disfruten su infancia. Esos son niños, que disfruten su niñez, que jueguen. Que jueguen, pero en lo que tú ya conoces, en lo que nos permite la bendita Torah, administrar, jugar sanamente. ¿De acuerdo? Ahora, para una verdadera, y total sanidad del problema, tiene que haber una conversión, y seguir, verdaderamente, valga la redundancia, a Yashua HaMashiach. Si lo que marca Yashua, en la bendita Tanaj. No he visto, que los terrores nocturnos, fíjense muy bien, con la práctica, de los años, y bendito es Yashua HaMashiach. No he visto, que los terrores nocturnos, se quiten, porque muchas veces, en los que no son mesiánicos, en los mesiánicos, si se quita, aleluya. Pero, en la práctica, me puede decir, algún psiquiatra, o algún psicólogo, o no, no es su especialidad, y ciertamente, no es mi especialidad, yo soy médico cirujano, pero también estudiamos, cosas de psiquiatría, pero lo más importante, los dones de Roja Codis. Y entonces, aquí no estamos hablando, tanto de un problema, como vamos a, a aliviarlo físicamente, porque, muchas veces, estos niños, van acompañados, con otro problema, que se llama, enuresis, y la enuresis, es donde se hacen, pipí, para que se entienda, en la noche, y ya son grandecitos, y es por terror nocturno, y después vamos a ver, ese tema aparte, porque las dudas, son muchas, y tenemos que dar, ese alimento, a nuestros hermanos, nuevecitos. Entonces, lo que pasa, médicamente, es que se prescribe, un sedante, un antidepresivo, como la imipramina, etcétera, pero todo eso, no va a dar resultado, el niño, va a seguir agravándose, con los terrores nocturnos. Entonces, el niño, se despierta, sudoroso, pavoroso, nosotros le llamamos, casi como un estado de estupor, es un sudor, profuso, frío, y perlado, o sea, como perlitas, como perlitas, es el sudor, en la frente de los niños. Ese niño, está sufriendo. Y yo he ministrado, algo que, en lo personal, yo no puedo ver, que un niño, esté sufriendo, que un niño, grite por dolor. En este caso, no tiene dolor, más,